The Voice es una de las mejores series de superhéroes que hay, pero no me quiero enfocar solo en ese aspecto porque a pesar de que al ver la publicidad podrías pensar que es una serie de superhéroes más, les vengo a decir que no lo es. The Voice es mucho más que eso. Después de la intro les cuento por qué. Antes de continuar, les advierto que hay leves spoilers para la segunda temporada de The Voice. Muy pequeños, pero existen. Entonces ya están advertidos y recuerden que si les gusta el contenido no olviden suscribirse al canal en el botón rojo. Esta es una serie súper divertida, tiene acción, tiene comedia, tiene pelea, superhéroes, supervillanos, chistes pasados y violencia que a veces es bastante gráfica. Y esto se los digo de entrada para que sepan que The Voice es una serie bien entretenida que vale la pena ver y con su estilo muy bien definido. Si ese estilo les llama la atención, véanla. No decepciona. El sarcasmo, chistes sexuales y la violencia gráfica abundan en esta serie y la segunda temporada mejora todo lo bueno de la primera. Pero hoy quiero hablar de todos los temas más profundos que creo que esta segunda temporada toca y vale la pena mencionar. La historia sigue a los titulares chicos en la búsqueda de acabar con los siete, aquel grupo de siete superhéroes de Bot International quienes son tratados como celebridades y adorados por muchos. Y Butcher sigue en la búsqueda para recuperar a su esposa. Pero también tenemos una trama sobre supervillanos y todo lo que esto implica. Terrorismo, miedo, racismo, xenofobia y hasta el abuso de la fuerza por parte de la autoridad. Esos son temas tocados por una serie como esta y lo hace con mucho éxito. Por un lado tenemos a Homelander interpretado por Anthony Starr en un papelazo que merece el reconocimiento de premios. Pasa de generar miedo a dar pesar en segundos. Este es un personaje que vive por la adoración, quiere ser tratado como un dios y es lo más cerca que la serie tiene un Superman y su kriptonita es que las multitudes dejen de quererlo. Pero en privado muestra lo frágil que es, lo roto que está, un hombre solo, a veces patético y sin poder tener aquello que desea. Y luego está Stormfront, una nueva miembro de los siete, quien resulta ser una nazi y convence a Homelander de que son una raza superior y todas las minorías merecen ser borradas de la existencia. Cuando uno piensa que Homelander le dirá que él es el salvador y que ayuda a los demás, la besa apasionadamente y compra la idea de ser el líder de un movimiento de supremacistas blancos y vender el miedo contra el diferente, contra el extranjero. Estos son temas muy actuales. Vivimos en un mundo en el que existe el racismo sistémico. El miedo vende y la violencia es justificada cuando se encuentra un enemigo que nos aterra. En la serie, los subs piden en público que se cierren las fronteras y en privado, abusan de su poder sin piedad. Esta es una serie que nació con un concepto de mostrar cómo serían los superiores en el mundo real. En su día a día, no solo cuando batallan amenazas extraterrestres o en medio de una guerra, sino como unas celebridades que creen que las leyes no les aplican. Pero en esta segunda temporada ya ha crecido a ser mucho más que eso. The Voice representa a la perfección el mundo actual. Molestia a las masas, protestas, corrupción, fake news, abuso de autoridad y más. Ignoren el marketing. De hecho, ignoren enmarcarla como una serie de superhéroes. Esta serie es mucho más que eso. Súper recomendada y está disponible en Prime Video. Como siempre, gracias por ver este video. Recuerden que si les gustó, darle like, compartirlo y suscribirse en el botón rojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!